Bueno chicos, llegamos al último diagrama que vamos a hacer de acuerdo al esfuerzo de flexión, o sea momento flector, este diagrama, vamos a empezar con las vigas que tienen solamente fuerzas concentradas, que es el primer ejercicio que tenemos de sistemas vinculados, supongamos esta viga, ya le calculamos las reacciones, son 4 toneladas la fuerza P, o sea que las reacciones seguramente van a ser, como está en el medio de la fuerza P, va a ser 2 toneladas RI, 2 toneladas RI, ¿no es cierto? Sí. Como no hay fuerzas horizontales, RI vale 0, que está mal ahí, RI, ay, muy mal, me acabo de dar cuenta que cometí un error, acá no va RI, va en el apoyo fijo, recuerden, en el apoyo móvil solamente hay RI, igual vale 0, pero bueno, y va acá, bien, bueno, esfuerzo normal y de corte, ya los vimos, ahora vamos a hacer el diagrama de momento flector, ¿cómo se hace? Con el mismo principio que los demás esfuerzos, pero ahora son momentos, o sea, fuerzas por distancias, recuerden, momento, fuerza por distancia, antes nos parábamos un infinitésimo antes de A, o después de A, un infinitésimo antes de C, después de C, bueno, ahora con los momentos directamente nos vamos a ubicar directamente en A, en C y en B, o sea, donde hay cambios de fuerzas, donde aparece una fuerza concentrada, ahí nos ubicamos, y como era el esfuerzo en un punto, en una sección de una viga, por ejemplo, acá, es la suma de todos los esfuerzos que hay a la izquierda, si eran esfuerzos normales, eran todas las fuerzas que haya en X, si estoy buscando el esfuerzo de corte, era la suma de todas las fuerzas que haya en Y, ahora, si lo que estoy buscando es momento flector, es todos los momentos que me generen las fuerzas que están a la izquierda, si estoy parado acá, la única fuerza que me genera momento con respecto a este punto, es RI, por, justamente, esta distancia, ¿y cómo giraría RI con respecto a este punto? Giraría de forma horaria, o sea, positiva, RIX no genera momento porque pasaría por el punto donde estoy ubicado, ¿ven? Entonces, empezamos, me paro en el punto A, ¿cuánto vale el momento en A? ¿Hay alguna fuerza que me genere un momento a la izquierda? No, porque estas dos pasan por A, no hay distancia, entonces el momento en A vale 0, fíjense, lo llamé A tercera yo, ¿por qué A tercera? Porque, digamos que esta sería A, A prima, A segunda y A tercera, ¿y por qué le llamo con la misma letra A? Porque recuerden que estos diagramas, en verdad, hay que hacerlos, en verdad, son de la viga, tendrían que estar todos acá, pero si yo hago todos los diagramas acá, no se entiende nada, por eso es que los bajo y los voy dibujando uno abajo del otro. Así que en el punto A, coincidente, equivalente al punto A, que sería en la tercera, vale 0 el momento, por eso acá vale 0. Ahora, ¿dónde voy? A C, donde aparece una fuerza. Tomo un momento con respecto al punto C, ¿cuánto valdría el momento en el punto C? Y valdría R ahí, por 3 metros, ¿y cómo gira con respecto al punto C? De forma horaria, o sea, positivo. R ahí vale 2 toneladas, así que 2 por 3, más 6 toneladas, vale el momento, acá donde me acabo de ubicar. Bueno, o sea, en C tercera, acá, 6 tonelámetros, ¿por qué era? 2 toneladas por 3 metros, 6 tonelámetros, como es positivo, voy para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tonelámetros, ¿ven? Ahí está. ¿Y qué hago con lo que obtuve acá y con lo que obtuve acá? Los 1, ¿ven? Listo. Ahora, voy hasta el final. ¿Cuánto vale el momento acá? El momento acá va a valer de vuelta, como siempre, todo lo que está a la izquierda. ¿Y qué tengo a la izquierda? Tengo 2 toneladas por 6 metros, positivo, es más 12. Puedo anotar como un borrador, ¿eh? Más 12. Y después tengo 4 toneladas por 3 metros, negativo con respecto al punto B, que me estoy parando ahora. O sea, 12 menos 12, 0 vale en B. En B, B tercera, vale 0. Y entonces, ¿qué hago? 1, el último punto, con este. Y listo, ahí quedó. Lo rayo verticalmente, le pongo positivo porque estoy abajo del eje de referencia. Y ahí terminó el diagrama de esfuerzo de momentos flectores. El momento máximo es este, así que, ahí está. Momento máximo, 6 tonelámetros. Momento, escala de momento. Estoy dibujando un tonelámetro por cada centímetro. O sea que, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tonelámetros. Lo dibujé en 6 centímetros. ¿Ven? No es tan complicado. Es seguir la misma metodología, pero ahora no son sumar fuerzas, sino sumar fuerzas por distancias. Vamos a ver otro ejercicio. Este que está empotrado. Quiero saber el momento en C. Y el momento en C vale 0, porque no hay ninguna fuerza a la izquierda que me genere momento. Por lo tanto, acá abajo, por eso es que siempre hay que hacer los diagramas uno abajo del otro. ¿Ven? Vale 0, ¿ven? 0 vale acá. ¿Dónde hay otra fuerza concentrada? Y recién al final voy a encontrar fuerzas. ¿Ven? ¿Cuánto vale el momento en A? Y todo lo que tengo a la izquierda, fuerza por distancia. O sea, 4 toneladas por 6 metros, negativo. O sea, 4 por 6 es 24, menos 24 vale el momento acá en A. A ver, si es verdad. En A, como es menos voy para arriba, ¿ven? Menos 24 tonelámetros. Ahí está. Negativo porque voy hacia arriba. ¿Después qué hago? Y uno, el último que calculé, con el de recién. Lo sumo directamente. Lo rayo, lo pongo negativo. Y ese es el diagrama de momento de este lado. Y fíjense, yo también podría revisar lo que hay a la derecha. Pero me tengo que acordar de cambiar el signo. ¿Se acuerdan que lo hicimos varias veces? ¿Qué tengo a la derecha de A? Y tengo el RM. ¿Y cuánto vale el RM que está dibujado positivo ahí? El RM vale 24 tonelámetros. ¿Lo ven? 24 tonelámetros. Pero como estoy mirando al lado derecho, le cambio el signo. Menos 24. ¿Ven que da lo mismo? Menos 24. Pueden hacerlo a la izquierda o analizar a la derecha, pero acordarse de cambiando el signo. Terminó el video acá y empiezo otro.